Lo que hace la Comisión de Participación Municipal es, y que no es el gobierno de la provincia, sino la comisión, los mismos intendentes, que creo que sabiamente es un espacio de discusión muy importante que es también creada por ley, es que en el caso de los municipios que superan una ecuación, que en este caso es una ecuación que se viene trabajando desde hace dos años y medio, tres años, de que superen los gastos salariales el 70% de lo que ingresa por coparticipación. Esos ya están dentro de este grupo en donde la comisión, a través de un fondo de emergencia que le corresponde a los municipios y que se detrae mensualmente, asiste a estos municipios que se encuentran más complicados. ¿Ahí estaba yo viejo? No, de acuerdo a lo que nosotros manejamos como información, no llega al 70%. O sea, es un problema que si bien corresponde a lo eminentemente local, en su momento, en las reuniones que uno ha ido teniendo con el intendente Jalile, él ha creado el sistema educativo municipal que le ha generado un gran crecimiento en la masa salarial, es un acierto fuerte en cuanto a la descentralización de la educación, pero esto también ha traído acá, ha llegado un fuerte crecimiento en los gastos salariales. Pero, insisto, creo que hay otros elementos que el intendente deberá estar evaluando porque nosotros consideramos que el dinero le debe alcanzar. Ahora, si ustedes consideran que el dinero le tiene que alcanzar, ¿tienen facultad de ejercer alguna auditoría para decir, bueno, no se está manejando bien el fondo comparticipado? No, la subsecretaria de asuntos municipales no, ni el gobierno de la provincia. Para eso está el primer eslabón, que son los consejos deliberantes, para los cuales están creados, como una de las facultades que tienen, el Contralor. Entonces lo dejan al Tribunal de Cuentas. Y el Tribunal de Cuentas, como un organismo autárquico creado por nuestra Constitución, que sí tiene específicamente las facultades de controlar, que estimo que no solamente en el caso de Vallejo, sino en todos los municipios, lo viene haciendo. Nosotros somos un organismo meramente colaborador para algún informe que nos pueda solicitar, en este caso, el Tribunal de Cuentas. Ahora, hablaba justamente del tema de esta composición del Consejo de Participación Municipal, pero pareciera que hay una especie de interna. Hay un grupo de intendentes que quieren que esté Quintar, digamos así como presidente, y obviamente con facultades diferentes. Y desde usted hay una preferencia hacia Olga Santillán. ¿Esto es así? No, no, yo creo que... Lo importante es que muchos tienen ganas de participar dentro de la Comisión. Y el hecho de que no solamente Quintar o la doctora Santillán también han manifestado su voluntad el intendente Ríos de Belén, eso es bueno porque indudablemente existe el compromiso, han entendido todos los intendentes, y esto no hay que hacer diferencias de banderas políticas. Nosotros en la Comisión trabajamos actualmente con el intendente Anderchi, con el intendente Nassar, con el intendente Saavedra, incluso con el intendente Polti, que es suplente, pero él participa directamente, incluso intendentes que no son miembros directos de la Comisión, pero que participan directamente, como el intendente Gordillo, el intendente Gómez, han entendido, y creo que eso es lo saludable y lo superador, de que es un ámbito de discusión bastante interesante. Y creo que cada año que pasa está teniendo más envergadura. El presidente va a salir... ¿Qué es lo que marca la ley? La ley establece que los municipios con carta orgánica y los municipios sin carta orgánica, el partido gobernante va a elegir dos representantes por ambas y la oposición va a elegir uno. En una asamblea, una vez que se designen a los miembros, ya en el seno de la comisión se va a elegir quién va a ser el presidente. O sea, los mismos miembros que estén constituidos en la primera... Digo, pero no hay una preferencia... O sea, seamos claros en esto. ¿A ustedes les conviene a veces tener a un intendente aliado políticamente? Justamente... Mire, yo la experiencia, si bien cuando yo asumí el cargo, salía de su mandato la intendente Santillán, y yo le puedo asegurar que la responsabilidad, la seriedad con que ha manejado la comisión es digna de resaltar. No digo que no lo haga la actual conducción, de la que hoy soy parte, pero creo que la objetividad, la responsabilidad ha primado y no sería una mala candidata para en estos momentos de crisis. Incluso tengo entendido que algunos intendentes amigos de la oposición estarían también de acuerdo en apoyarla, pero bueno, esto se va a dirimir seguramente. Si quiere, Ander, por ejemplo, Gordillo... Ander es una excelente persona, un muy buen candidato, pero bueno, insisto, esto lo vamos a evaluar. Primero tienen que ser elegidos por la comisión, perdón, por la asamblea, y una vez que sean constituidos o elegidos, si son ellos los elegidos por sus grupos políticos que hayan levantado su mano para que lo representen, y en la comisión seguramente se va a decidir quién va a ser. ¿Cuál es el panorama para Agosto? No estamos bien. Los primeros días de julio habían sido bastante complicados. De acuerdo a la información que estoy teniendo, porque esto es diario, ha repuntado un poco en esta segunda quincena de julio. Creo que hay que ser muy responsables, muy presurosos, no hay que ser presurosos en los análisis. Esperemos que esta tendencia no se detenga, esto de haberse repuntado. Las comparaciones no hay que hacerlas con el mes anterior, sino que hay que hacerlas con el mismo mes del año anterior, como para ser objetivos. Y de acuerdo a lo que se me informa, de acuerdo a los técnicos, estaríamos en un 10, un 11% más que lo que es el julio del año pasado. Por supuesto, no se contabiliza el aumento de sueldo que la gran mayoría de los municipios adoran en septiembre. Pero bueno, no es tan desalentador como uno se imagina estos primeros días, más con este tema de la pandemia. Pero bueno, no podemos avanzar hasta que no veamos los resultados y ahí vamos a ver cómo viene agosto. Ojalá que es lo mejor. Yo creo que acá, yo siempre digo ahí, por ahí con los amigos o en un ámbito de confianza, nuestro país es un estado de ánimo. Es el estado de ánimo diario. Yo creo que hay que no solamente generar optimismo, sino que también hay que pelear por ese optimismo. Uno lee las noticias nacionales, que la fuga de capital, o sea, los gestos políticos muchas veces hacen de que realmente este país o nos vamos todos o realmente salimos. Creo que tiene todas las condiciones para salir. Creo que el coletazo de la crisis internacional lo estamos viviendo en este momento, pero soy sumamente optimista, no solamente en el escenario local, sino en el nacional, de que realmente si nos podemos a trabajar, si nos ponemos a dialogar, tenemos que salir. Así que esperemos estar en la última etapa de esta crisis. Bueno, la gente, digamos así, los sindicatos, los obreros municipales, ¿también pueden apelar a la subsecretaría en caso de conflicto? Totalmente. De hecho, con sus representaciones gremiales, hemos tenido bastante audiencia, hemos puesto también a disposición los técnicos. Hemos tratado siempre de consensuar, de acordar. Hemos trabajado fuertemente para destrabar el conflicto en Andalgalá, que ha sido muy fuerte. También lo hemos hecho en Tinogasta. Y siguen ahora, ¿no? Sí, sí, siguen. Pero ha bajado un poco el tema. Bueno, Miguel, muchas gracias por estar acá. Te agradezco mucho la invitación. Seguramente por ahí, cosas que vamos a tener que seguir hablando, ¿no? A disposición. Pero bueno, muchas gracias. No, por favor.